¿Qué tal a todos? Aquí de nuevo su amigo Pedro el Perico Moreno de BackOpenSolutions.com Como pueden ver en la filmina, el día de hoy vamos a hablar de PFSense Reportes de navegación utilizando una aplicación llamada BandwidthD o BandwidthDiamond que se encuentra en la paquetería de PFSense y nos va a dar un estatus, un resumen de cómo se está consumiendo el ancho de banda por cada uno de los usuarios dentro de nuestra red Vamos a tener un reporte similar a este que les muestro en este momento algo así nos va a entregar, miren, como pueden ver tenemos aquí varias columnas a mano izquierda el IP del usuario interno a mano derecha tenemos el total que ha consumido el usuario llámese total enviado, recibido y lo más importante el tráfico de navegación HTTP, HTTPS tenemos más columnas como TCP posiblemente aquí tengan por ahí valores más altos si tenemos tráfico interno dentro de nuestra LAN pero no me interesa ese tráfico, me interesa más el de navegación el que nos va a dar una pauta de que está haciendo el usuario con su uso de internet así que esto es lo que nos va a entregar el BandwidthD una vez que lo empezamos a usar ahora bien, lo vamos a llevar a cabo en la última versión de PFSense la 2.7.2 versión release, aquí ya tenemos lista para trabajar la red con la que vamos a trabajar es algo como esto aquí tengo mi PFSense, la internet si no es a través de PFSense tengo una interfase física que es la LAN aquí tengo la red que protege tengo tres equipos de cómputo listos para trabajar aquí y aparte mi equipo de cómputo además de ello tengo una VLAN conectada a la LAN y aquí tengo unos usuarios móviles la VLAN es la 100.0 máscara 24 entonces con esto voy a empezar a generar tráfico y vamos a empezar a ver lo que nos va a dar BandwidthD una vez que empiece él a recabar información pero como siempre antes de continuar si el video les gusta, los likes son bienvenidos compártelo con sus colegas dudas, preguntas, comentarios aquí abajo del video de favor y no se te pase por ahí suscribirte al canal para que sigas aprendiendo con toda la banda recuerda que nunca hay que dejar de aprender bien, vamos a empezar con esto el paso número uno es la instalación vámonos aquí a System Package Manager Available Package aquí voy a buscarlo aquí está 0.7.5 es la última versión botón derecho aquí Install confirmamos esperamos que PFSense empiece la descarga que es muy rápido es una aplicación muy compacta no es muy grande ya terminó PFSense no marcó ningún error algo a que sí les quiero aquí esta notita dice que no hay nadie que le dé mantenimiento a la aplicación eso ya tiene tiempo que no hay quien le dé no hay ningún programador o una persona que esté a cargo de este paquete si hay algún bug no hay quien lo repare hasta el momento entonces solamente se los quiero mencionar por eso es importante como siempre prueben las aplicaciones lo que les muestro aquí pruebenlo no me hagan caso todo lo que les digo una vez que ustedes tengan ya la aplicación corriente que les funcione ahora sí vámonos a producción es por seguridad para que ya no les vaya a causar algún problema o conflicto por ello más vale nuestro laboratorio que es algo controlado ya con la aplicación instalada la encontramos aquí en servicios aquí está Bang with D bien vamos a hablar rápidamente pros y contras como siempre lo bueno y lo malo lo malo solamente podemos monitorear una interfase número dos no puede monitorear bilans desgraciadamente posiblemente ocupo por ahí la reparación del código pero no nos va a mostrar bilans si se dieron cuenta en mi red yo tengo una bilan la estoy aquí agregando para que vean que no va a mostrar nada posiblemente a su lado les muestre pero va a ser bien un poquito el tráfico que alcanza por ahí a capturar de las bilans pero realmente no soporta bilans por el otro lado nada más podemos monitorear una interfase ya sea la pública o la privada la pública a mí no me interesa no personal ¿por qué? porque la pública va a mostrar todos los dominios páginas que entran los usuarios pero a mí me interesa realmente lo que están haciendo los usuarios o sea dentro de mi red interna la LAN por eso yo voy a seleccionar la LAN pero no significa que no pueda también monitorear y colectar información de las interfaces públicas excepto que no sea PPPoE y mi interfase pública es PPPoE entonces en mi caso no lo podría hacer pues la suya es una que les entrega el servicio por DHCP y Pestática no creo que tenga problemas pero solamente pueden seleccionar una ya sea la interfase pública o la interfase privada la LAN en este caso y si no tienen bilans pues no va a haber ningún problema por su lado va a estar perfecto les va a funcionar Bandwidth y por el otro lado esto no es un no es un que no pueda que no lo haga se van a preguntar oye y me va a mostrar a qué páginas a qué páginas está yendo Bandwidth no él no da esa información les va a dar el total lo que está consumiendo cada usuario pero no les va a dar detalle a qué lugares está dónde está consumiendo en qué páginas está consumiendo ese ancho de banda para eso ocupamos una aplicación como un Web Proxy o un PF Blocker pero más le voy más al Web Proxy porque hay un programa llamado LightSquid el cual sí toma la información de los logs del Proxy y nos da un resumen por usuario a qué destino está yendo y cuánto está consumiendo en esos destinos ese sí nos da esa información y si les pasó ya por la cabeza esa pregunta de dónde se está a qué destino están yendo los usuarios para eso ocupamos un Web Proxy y el LightSquid para poder ver esa información ese reporte BankWidder repito no nos va a dar esa información entonces ahora la parte positiva o la parte buena de mi punto de vista el reporte es muy claro uno entra al reporte en mi caso yo veo el reporte y rápido me estoy dando cuenta qué está pasando el día de hoy con este ancho de banda qué usuario está consumiendo más que otro y puedo determinar ese usuario no debería consumir tanto qué está pasando tengo que empezar a monitorear ese usuario y segundo maneja historial a qué me refiero como pueden ver aquí arriba hay cuatro secciones el Daily Weekly Monthly y Yearly o sea podemos estar rastreando los reportes por día semana mes y año así podemos y empezamos a notar una anomalía con un usuario que nos alerte alerta alerta amarilla empezar a rastrearlo con el tiempo día con día que está haciendo el usuario porque a lo mejor supongamos que sea un usuario un decir almacén almacén realmente no es una no es una posición que requiera mucho acceso a internet él a lo muchos procesos internos sistemas internos mandar correos pero que se la pasen navegando todo el día no debería un ejemplo entonces ya podemos decir mira por ejemplo el usuario mira el 9.2 2.3 gigas pues es el almacenista porque está consumiendo tanto entonces como le digo es para empezar a monitorear nuestra red y ver cómo está consumiendo y empezar ahora sí a buscar el hilo negro como dicen por ahí ahora sí entonces es lo que me gusta el reporte de Bang Winter bien esto es lo positivo que yo lo miro a esta aplicación y sobre todo otra cosa más que es una aplicación que viene dentro de PFSense solamente tenemos que instalarla y configurarla porque esta aplicación es como creo que el soft flow que depende de un ex flow que sí captura la información pero hay que mandar esa información los logs a un sistema externo fuera de PFSense para que nos grafique y así poder ver algo así similar a lo que nos está presentando aquí en esta aplicación o sea dependemos de un equipo externo y con Bang Winter no aquí lo podemos hacer directamente en PFSense ahora sí ya con esta información vamos a pasar a la configuración bien en mi caso voy a habilitarla la interfase que me interesa como les dijo es la interfase LAN la red interna voy a seleccionar mi LAN y aquí lo que quiere es que le colecte información de estas dos interfaces aunque de la VLAN no lo haga ni modo pro vamos a echarla a volar no pasa nada no la voy a colocar en modo promiscuo porque me interesa lo que llega a mi interfase LAN no me interesa lo que está fuera de mi interfase porque al final de cuentas el switch me va a mandar lo que sea para mi puerto lo va a mandar al puerto de PFSense sin ningún problema si no ocupo rastrear tráfico que no me interesa ver y aquí abajito que grafique así es lo demás lo mantenemos de faul ahora les comentaba que maneja historial día mes semana año para eso tenemos que habilitar esta opción porque habilitando la opción esa información que le está recolectando la va a empezar a almacenar en los archivos internos vamos a llamarle su base de datos y con esta opción la siguiente opción es cuando reinicie PFSense vuelve a leer esa pequeña base de datos y para nos va a mostrar el historial que tenemos para no perderlo así que es importante estas dos opciones para poder mantener el historial y ya por último salvamos listo ya está en ejecución la aplicación vamos a ver status servicios aquí está bandwidth aquí está status en línea está corriendo vámonos aquí al dashboard de PFSense ahora lo que sigue vamos a empezar a generar tráfico para esto voy a irme con los equipos aquí en milán vamos a abrir aquí el navegador para empezar a descargar vámonos aquí a la página de java y acá vámonos a la página de voy a abrir el navegador vámonos a la página de free vsd más o menos tarda bandwidth de unos 200 segundos lo que dice en su en su en su configuración para que empiece a graficar o sea que empezar a generar tráfico aproximadamente como 3 minutos aproximadamente un poquito más 3 minutos y ya él empieza a graficar así que vámonos aquí a descargar la versión i386 el boot only que pesa aproximadamente dice aquí son cerca de 338 megas con este cliente vamos a descargar java con este otro cliente aquí en milán voy a irme a otras descargas y voy a descargar la opción offline que mide 58 megas aproximadamente vámonos a pfcs vámonos a las gráficas de tráfico milán está casi a tope esta es como de la guan es como de 60 megas el proveedor de internet vámonos a la lan el detalle miren aquí tenemos este cliente el 101 sigue descargando el cliente número este cliente ya terminó si este ya terminó vamos a descargar ahora esta de 64 bits para generar tráfico aquí en el en pfcs aquí tengo los dos miren aquí tengo los dos el 100 y el 101 ahora vámonos aquí de mi lado yo también quiero descargar vamos a aquí entra a la youtube aquí está vamos a ver perdón me equivoqué youtube miren el yahoo el youtube vamos a youtube a ver vamos a ver enter vamos a ver algún vídeo que salga por aquí a ver vamos a ver a ver la pantalla rosa vamos a ver 2 1 quitamos aquí el comercial skip pfcs tráfico yo soy este el 9.3 aquí está ya estoy generando tráfico perfecto voy aquí a quitar el volumen ahí está ahí estoy generando tráfico entonces ahora vámonos con lo inalámbrico lo que está en mi bilan ahora aquí voy a generar tráfico con estos usuarios aquí tengo aquí esto aquí tengo los equipos móviles vámonos a entrar a lo que es youtube también a generar tráfico aquí voy a seleccionar la bilan 100 a ver este vídeo aquí debo empezar a aparecer aquí también aquí está el 103 descargó 15.30 megas en un instante de tiempo omito vámonos con el otro cliente ahí sigue descargando a ver este también aquí debe aparecer el 101 a ver vamos a darle aquí otro click es el 101 aquí viene otro más aquí va a aparecer en un momento más el otro cliente inalámbrico ahí está ya hay tráfico aquí de este lado vamos a ver otro más aquí está el 103 aquí está el otro 101 103 ya tenemos tráfico aquí también en la bilan aquí lo vamos a dejar vamos a irnos de este lado con los clientes ya descargamos el java ya descargamos el free DSD a ver vamos a irnos a wire shark con este cliente wire shark download un click descargamos la versión de 64 bits ahí viene 82 megas ya empezó la descarga tenemos tráfico aquí en la LAN aquí tenemos tráfico perfecto aquí está la pantera rosa vamos a ver otro vídeo más aquí el bop esponja vamos a ver aquí está el 9.3 también generando tráfico entonces ya tenemos algo de tráfico creo que ya podemos por ahí irnos a bandwidth para ver lo que ha lo que ha recabado de información así que voy a parar este que está aquí lo voy a parar voy a parar también acá los de inalámbricos listo vámonos a bandwidth vamos a ver el reporte status bandwidth aquí lo tenemos miren aquí está ya el reporte como pueden ver la primera imagen nos va a mostrar los 20 que los top 20 no los que han descargado los 20 que han descargado más no tengo 20 clientes pero me va a mostrar los que tengo los que han descargado descargado más me los me los muestra de mayor a menor a mano izquierda dice que el 101 descargó en total 349.9 megas de ahí enviados fueron 1.8 recibidos o que fue descarga 348.1 y ese tráfico se está apareciendo aquí en la navegación http o https como se pueden dar cuenta y claro este cp porque ese protocolo este cp en un dp es muy poquito entonces pues tenemos ya esta esta información el segundo el 100 dice que descargó 130.3 megas y de ese tráfico http la mayoría fue http entonces con esto podemos ver que está pasando con nuestra conexión a internet el 9.3 que fue mi que mi equipo de que estuve mi equipo de cómputo que estuve navegando en youtube es que alcanzó a recabar 27.2 megas y de ahí 8.7 son son htráfico http y dice que tengo udp 18.5 por el lado de youtube que ahí posiblemente tendré que revisar en esa parte la mujer es un book de bandwidth porque deberían su mayoría debería ser de cp pero al menos ya tengo una información de cuánto recibí en total yo recibí 26.1 megas así que esta es la información que nos está dando bandwidth ahora si le damos un clic aquí en la parte que dice el 100 que es la villain miren no tengo nada de información y estuve ahí ustedes vieron que estaba descargando pero no me rastró nada desgraciadamente así que me regreso aquí a mi subnet la LAN aquí tengo mis clientes ahora le voy a dar un clic al que tiene más descarga el 101 vean lo siguiente esta grafiquita que está aquí es una de dos dimensiones x y como pueden ver en la parte vertical tenemos el ancho de banda por segundo y a mano a mano en la parte horizontal el tiempo que duró esa descarga y como pueden ver tenemos en la primer sección la parte enviada y la recibida la recibida ese cliente dice que usó fueron 349.8 megas de descarga el 101 que fue lo que recibió ahora viene la parte de recepción si se dan cuenta del 31 de diciembre al 1 de enero aquí son 24 horas cada una de estas rayitas es una hora si ustedes las cuentan son 24 más no nos pone realmente la hora 1, 2, 3 pero si ustedes cuentan son 24 líneas que son 24 horas ahora más o menos ahora sí hoy estamos al 1 de enero la descarga fue aproximadamente le voy a subir lo voy a subir un poquito más aquí ahí está miren y se dan cuenta más o menos fue a las 2 4, 6, 8 10, 12, 14 16, 18 ahorita son las 6 más o menos fue casi casi entre 5 y entrando a las 6 de la tarde y más o menos coincide esta gráfica dice que en este momento en ese instante de tiempo fue la que duró descargando en promedio a 13.2 megas por segundo ya en producción con mayor volumen van a ver una gráfica más clara pero al menos nos está indicando tenemos nos da una una pauta como a qué horas el tráfico se está generando por este usuario acá en la parte de lo enviado como fue muy poquito aquí apenas alcanza a ver una manchita está más marcado aquí en lo recibido que fue la descarga entonces estos detallitos los podemos ver con esta aplicación voy a minimizar entonces es muy sencillo por eso me gusta la aplicación porque rápidamente podemos ver qué está pasando con nuestro ancho de banda y poder tomar decisiones empezar a rastrear qué está haciendo su usuario y si es válido lo que él está haciendo y poder también controles de navegación decir es usuario hay que por ahí ponerle un un control de ancho de banda que no genere tanto y para empezar a apretar las tuercas para que el mismo brinque no cuando digo oye por qué me está pasando mi navegación pues qué estás haciendo con ella entonces pues esto es bandwidth creo que terminamos es una aplicación muy sencilla de utilizar no es tan compleja creo que la información si es muy importante esta información que nos está entregando así que hay otra más aplicación que hablaremos en otro video también algo similar que da una información similar pero funciona de otra manera sin embargo es para saber lo que está pasando con nuestro ancho de banda así que preguntas dudas comentarios abajo del video de favor y sobre todo no se te pase suscribirte al canal si quieres seguir aprendiendo con toda la banda me despido de ustedes nos vemos hasta el siguiente video saludos a toda la banda de PFC de habla hispana nos vemos hasta pronto amigos hasta luego